Fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más El sueño me tocó, fue todo tan violento A veces tan frenético, me desespero Yo te siento, que tu volverás Tu mirar, te digo, yo sé que amar Nadie más te amará, como te pude amar Nadie más te puede aguantar, como yo, como yo